La inteligencia artificial va a cambiar el mundo de la ingeniería en los próximos años. Nuestro sector es un sector que tiene muchísimos procesos cognitivos altamente complejos y otras tecnologías como gemelos digitales que van a beneficiarse enormemente de la inteligencia artificial. De hecho, las empresas del sector que hayan empezado o que vayan a empezar a introducir la inteligencia artificial en sus procesos van a ver cómo su competitividad aumenta exponencialmente. El manejo de los datos ha convertido en un elemento esencial dentro de la estrategia de Técnica Reunida. Los datos a día de hoy son un elemento clave en la toma de decisiones de muchísimas áreas corporativas. Además, nosotros utilizamos los datos para desarrollar nuestros propios modelos de inteligencia artificial y posteriormente los embebemos en nuestros procesos impactando directamente nuestra productividad. El consejo que le daría a las empresas del sector es que deben empezar desde ya a identificar aquellos casos de uso con mayor impacto dentro de sus organizaciones y que deben intentar transformarlos en casos de éxito. Por supuesto, deben seleccionar aquellos que puedan ser quick wins y que les ayuden a demostrar rápidamente el valor de esta tecnología dentro de sus organizaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.